Pala paloma, paloma, pala paloma Que vuela paloma, palomita pa'l paloma Pala paloma, paloma, pala paloma A siempre camina, caminando donde está el panal Pala paloma, paloma, pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa' allá y pa' allá Pala paloma, paloma, pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Pala paloma, paloma, pala paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala paloma, paloma, pala paloma Vuela paloma, paloma, paloma vuela, paloma Vuela a tu nido, paloma Es palomita, paloma, paloma, sigue volando Paloma, paloma linda, paloma, vuelve a tu nido Paloma Paloma paloma, 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 pala paloma Que vuela paloma, palomita, vuelve a volar Pala paloma, 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 pala paloma Hay un ciclón haciendo tiempo en el gran caimán Pala paloma, 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 pala paloma Hay agua que tiene coco solo pa' allá y pa' allá Pala paloma, 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 pala paloma Vuela paloma, 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 paloma Vuela a tu nido, paloma Es palomita, paloma, paloma, sigue volando Paloma, paloma linda, paloma, vuelve a tu nido Paloma Paloma, 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 paloma Pala paloma, 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 igual